La educación es la herramienta más poderosa que puedes utilizar para cambiar el mundo. Un niño, un maestro y un lápiz pueden cambiar el mundo. Es la única manera de crear una sociedad justa, un país con igualdad de oportunidades. La señora presidenta dispuso que los ministros de Estado viajen a nivel nacional, que quien habla esté acá presente, dándole la bienvenida a lo más valioso que tiene nuestro país, que es la juventud. Que en cada colegio de la República, llámese de particular o estatal, haya un policía velando por la seguridad, como es la misión de todos los policías del Perú. Tenemos el firme compromiso entre ustedes de que el Perú va a ser un país cada día más justo, igualitario y seguro. Por último, decirles que las felicito por el inicio de ese nuevo año escolar. Que les deseo lo mejor, que sueñen siempre en grande y no olvidar en el camino lo más importante, que es Dios, la familia y a los verdaderos amigos la importancia de ser buenos y buenas ciudadanas. Felicitaciones, chicas. El cielo es el límite. Felicitaciones, chicas.